El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, reconoció el trabajo de Janino Talor Amalasis en la presidencia del Tribunal Electoral, y deseo suerte a quien la sustituye en ese encargo, Felipe Fuentes Barrera. Reconocimiento por el trabajo realizado, el agradecimiento por la vinculación institucional, y ahora el magistrado Felipe Fuentes, mis mejores deseos de éxito en su gestión y por supuesto ofrecer la comunicación fluida entre ambas instituciones, dijo, no debe existir desconfianza en instituciones Córdoba Vianelo comentó. ¿Qué fue la misma o tal Oramalasis quien le comunicó su decisión de dejar la presidencia del tribunal, esto en una llamada telefónica realizada por la mañana de este miércoles, sobre si la decisión de la magistrada se debió a presiones externas, el consejero presidente dijo desconocerlo, pero afirmó que todo el procedimiento fue en el marco de la ley, por lo cual no debe de existir desconfianza en las instituciones.